La selección de los grupos con un número de 14 alumnos es confiable, eso me dio un poco de confianza, es de segundo grado, entonces las veces que hemos asistido para cuestiones de trámite yo con la escuela estoy organizada, entonces eso también me da mucha confianza y pues más que nada él es el que tenía deseos de irte incorporando nuevamente. ¿Ya se lo ha informado? Sí, ya, ya, desde que empezó la información en la que los maestros comentaron que poco a poco iban a ir organizándose y previendo las medidas y lo principal, la seguridad de los niños, pues lo pensé, lo pensé mucho, lo platicamos y bueno, creo que a esta edad ya son muy responsables y ellos pueden cuidarse un poco más. Aparte de todos los consejos o todas las medidas que nosotros describimos. ¿Es que realmente se nos tocan, dicen, a lo mejor, la seguridad o no sé, algo, porque bueno, a mí lo mismo es que se nos tocan todo el tiempo. Sí, de hecho, lo principal es que se sienten ya un poco aburridos, tensos en la casa, pero bueno, lo combinó con otras actividades, pero siempre les hace falta esa como que responsabilidad de estar en la escuela. Salud y la de tu familia, súmate a la estrategia estatal contra el coronavirus. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar, evita saludos de mano y beso, evita salir de casa si tienes síntomas como fiebre y dos. Para mayor información, consulta coronavirus.veracruz.gov.mx. En caso de presentar síntomas, llama al 800-0123-456. Veracruz, Gobierno del Estado.